Ramón Flores, Hermann Mangandi, Romeo Castillo, Osvaldo Rodas y yo de la Chava de Miss Angula. ¡Aquí está el viaje, el descubrimiento para el que no daba el cumplimiento! ¡Y voltea un gallo, veloz como rayo y la gallina de amor ardiendo! ¡Aquí está el viaje, aparece un momento cuando la hembra le está pidiendo que sea un gallo, veloz como rayo, porque ella sigue de amor ardiendo! ¡Al más señores apasionados, la impotencia al sofreado! ¡Habían muchos desanimados y el diagra hoy los ha levantado! ¡Y para todos, real doctor! ¡Con la receta para el amor, el tío Pepe se lo tomó! ¡Se le ha parado, se le ha parado, se le ha parado el corazón! ¡Oi! ¡Aquí está el viaje! El descubrimiento para el que no daba cumplimiento Igual que un gallo, veloz como rayo Y la gallina de amor ardiendo Aquí está el viaje, aparece el momento Cuando la hembra le está pidiendo Que sea gallo, veloz como rayo Porque ella sigue de amor ardiendo ¡Gracias!